Y también vamos a estar hablando de la B Nacional porque hubo movimiento allí en la cima y para hablar de eso y de todo, como siempre, Juan Pablo Marrón, buen día. ¿Cómo les va? Buenos días para ambos y para toda la gente que está mirando Naturalmente Esportia. Un día como hoy, un 15 de noviembre, hace un tiempo largo ya, porque fue en el año 53, hacía su presentación en la primera división de San Lorenzo de Almagro, José Francisco Sanfilippo. El nene. Interesante de su discurso. Picante. Y también, sí, totalmente, estemos de acuerdo o no. Yo pienso que cuando habla Sanfilippo, la mayoría se manifiesta en contra, pero al mismo tiempo produce cierta simpatía, no por desacreditar su opinión, ni mucho menos lo concreto que hablamos de, con todo el respeto del mundo, del máximo goleador de la historia de San Lorenzo de Almagro. 207 tantos en su haber, más allá de que él se acredite cerca de 440 goles. Pocos recuerdan que su partido despedida fue jugando para San Miguel, después de haber sido técnico de Vélez Arfi en el 78, jugó en San Miguel. Pero bueno, lo concreto es que estamos hablando de uno de los grandes baluartes de la historia del fútbol argentino, que un 15 de noviembre del 53, vestía por primera vez la casaca de San Lorenzo de Almagro. Muy bien.